Guatevisión En desnutrición con más del 80% de la niñez con desnutrición crónica Es por eso que se formó el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición Y si hacemos un análisis del mismo presupuesto destinado para combatir la inseguridad alimentaria Vemos que está más destinado a la reacción más que a la prevención Cuando para combatir la desnutrición crónica necesitamos de esos programas preventivos Como la ventana de los mil días, como el saneamiento de aguas, como la alfabetización de las madres Estamos viendo que existen problemas a la hora de su implementación en el campo Tenemos conocimiento que se están intentando mejorar los mecanismos para esa implementación Con un trabajo muy fuerte a través del Ministerio de Salud Pero al día de hoy, este que es uno de los principales programas de gobierno Pues no le conocemos ningún resultado positivo Recordar que el año pasado no se ejecutó Y que este año, si bien hay una buena intención y una voluntad política de hacerlo A la fecha, los resultados habría que analizarlos objetivamente Siguen teniendo muchísimos problemas a la hora de la ejecución Ustedes podrán ver la misma ejecución El récord que se lleva por parte de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Aún es baja y ya hemos pasado más de la mitad del año Entonces, es un tema realmente complicado Y que viene a vulnerar el mismo derecho a la alimentación Que existan los recursos, pero que no se estén ejecutando El observatorio también está formado por el sector académico y sociedad civil Y pretenden dar acompañamiento y auditar el plan Hambre Cero Promovido por el gobierno Por una Guatemala en paz Eslim El Garejo